Un hombre, apodado E. Leches, fue asesinado afuera de su domicilio, ubicado sobre la avenida Mármol, casi esquina con mina Valencia, en la colonia San Juanico, en las ciudades de la Lleguanajuato. Los hechos se registraron a las 22.40 horas del martes, cuando vecinos del lugar reportaron a cabina de emergencias a una persona herida por impactos de arma de fuego, por lo que elementos de la policía municipal acudieron al lugar. Al arribar, los agentes paramédicos de la Cruz Roja ya daban los primeros auxilios a la víctima, que a la postre no mostró más signos vitales, por lo que se pidió la presencia de la gente del Ministerio Público. De acuerdo a versiones de testigos, dos sujetos llegaron a pie al domicilio de la víctima, a quienes le hablaron para que saliera. Una vez en la calle, le dispararon para después darse a la fuga. Al lugar, llegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes junto con peritos realizaron el levantamiento de evidencias y del cadáver.